El día de hoy andamos desde Villas del Arco, acá en el Carmen de Nuevo León. ¿Eso cuánto vale? 130. ¿Lo probamos? ¿Quién va a dar, perro? Vamos a probar. No, es que ya tenemos hambre. A ver, un tané, échelo, ya somos pichos. Lleva cinco. Ah, tío, ¿y vas a pagar tú, Yogi? Sí. A mí dime eso también, perrío. Lo vas a los tontos. Ay, papá, cuéntese también. ¿Quién quiere uno? Lleva uno, oiga. ¿Quién te agarra uno? No, se me va a caer el pan. Eh, ponte el tiro, perro, te la voy a ganar, eh. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Usted y yo? Ay, qué bonito, estamos en un video más del canal de Yo-Yo-Bond de Sogas. Rasita, pues el día de hoy andamos desde Villas del Arco, acá en el Carmen de Nuevo León. Compare, estamos a cinco minutos de Carmen, compare. A cinco minutos, pa' de mucha gente. Mucha gente dice que es Escobedo, pero no, compare, ya pertenece al Carmen. Güey, me quedé dormido para llegar a este mercado. Me quedé dormido. He perdido cuarenta minutos, una hora, venía. Compare, yo una vez que yo venía manejando y venía. Tranquilín, tranquilín. Pero bueno, ya estamos aquí, compare, ya llegamos. Mira, ¿qué es esto, compare? Vamos a ver, rico. Es carita. Es todo eso que vendieron. Son como que chiles de villanos de Filadelfia, era. Sí, chiles. ¿Qué es eso, oiga? Esto. Eso, ¿cuánto vale? 30. ¿Lo probamos? Bien vara, perro. Vamos a probar. A ver. Sí, va. No, es que ya tenemos hambre. ¿Tamaron de Filadelfia? ¿Tamaron de Filadelfia? No, se me antojó probar las salchichitas así, los salchitacos. Eh, salchitacos comparen. Dale, dale. ¿Y cómo se prepara, oiga, qué se le echa? Yo voy a preparar mis salchitacos a mi gusto. Sí. Mira, pero es que se han pegado. Para dejarles uno y uno. Antes de tener un palillo ahí metido, Yogi, es que siempre los pegan con un palillo. Sí. Dicen que después de un taco, un buen palillo, ¿verdad? Eh, no, Yogi. Un buen tabaco. ¿Puedo sacarte y todo eso? ¿Ese es chimpoto, Yogi? ¿Este? ¿Salchitacos? Es veneno. Es veneno, compadre. Es pura banana. Miren nomás, papá. Empezando, luego se le ha tragado. Vamos a perder. Es que ya viene hasta el hombre, perro, Yogi. Y ayer sé que ya viene lleno de allá, güey. ¿Eh? Está bueno. A ver, vas para allá. Yo quiero una bola de papa. ¿Esto que dijeron que era que para la bolita? Es una bola de papa. Ah. Es un sabor. Esto, güey. ¿Esto, güey? ¿Puedo? Déjame comer la chicha. Eh, está rifado, nunca había visto eso en los mercas. Es raro. Es un poco de la competencia. Es un poco de la competencia por el equipo. Es raro, pero es mi amigo. Es raro, es raro. Ahí está. Somos compañeros. Muy bueno, ¿Quieres probar eso? Eh. Eh, david, güey. Es bueno, güey. Te voy a dar la otra, papá. Es taca, taca, como que blanca. Es taca, ¿caca? Te voy a dar el gordo. Ahí te curo chile, perro. Tiene relleno. Tiene relleno de ahí. Yo sé que es queso. Sí, es relleno de queso, no? Vende en otras partes ¿Dónde más vende? Aquí el domingo El martes y sábado En la milpa El viernes ¿Qué pasó? ¿Y estamos aquí vendiendo? Está bien rico Y la comida también La niña está emprendiendo ya de chiquilla Nos vemos hoy La cita, apostamos con los pandilleros del Carmen Mi cartera, mi cartera ¿Cómo se llama aquí la bandita? Polos ¿Los qué? Díganme Están hiciendo un barrote Sí, porque a su papá le metió un barrotazo El hijo de Don Barrote se llama Si hacen las broncas aquí, machinas Puro vergado Habla bien Lo va a hacer de tu maestra ¿Qué tal? Aquí nos pican y todo ¿Qué? Aquí nos pican y todo ¿Qué tal? ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 20 ¿Veis, compadre? 17 Ya viste que mi compadre se ve más grande que todo Es el ángel Lozano de aquí ¿De la tribu? ¿De la tribu? El angelito, ahí está Ahí está el Jan Mira Mira el Jan ¡Ah, Jan! ¡Vamos allá, Jan! ¡Vamos allá, Jan! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, Jan! 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 ¡Saludos! ¡Es un pantera, va! ¡Y un pantera, es! Sí, a mi compadre Sí, la neta que sí Eh, no, pues está bien, perrío Te jalan, estudian, ¿o qué haces? Sí, no, no, no 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 Eh, Joguín, tampoco tú no digas nada, Joguín Yo tampoco jalas, güey Ah, sí, pero tengo que criticar a los demás Ah, bueno ¿Quién va a quedar campeón, perrío? ¡Los tigres! ¡Tigres, tigres, tigres! ¡Pinche de tigres! ¿Cuál es tu profesión? ¡Vámoslo, güey! ¡Estado, perrío! ¿Van a decir que no trabajamos? Sí, sí Pesita, pues ya conocimos a los pandilleros de aquí de la colonia Para que sepan qué rollo, vamos a seguir avanzando, Sábrelo ¿Qué dice, don? ¿Qué ha ido? ¿Cómo andas? ¿Qué chido? ¿Qué tal? ¿Tan buenas las fritas? ¡Ja, ja, ja! Andan comprando la cena, perrío No me acabamos de ser mejor ¡Ay! ¡Mitrenme! Eh, don, cuando se vaya a bañar y se juegue el pelo, echa ese agua, que se le caiga el jabón No, no, es que se mira más guapo, uno sigue, pues para qué chingar, ¿no? Exacto ¿Cuánto vale el paquete, don? Diez pesos Diez pesos ¿Y cuántos lleva usted? No, cinco o seis Usted, a ver, ¿dónde están? Échelo, yo se los picho Lleva cinco o seis Ah, Jogi, ¿vas a pagar tú, Jogi? Sí, pues... A mí dime eso también, perrío No vas a los compas ¡Ah, Jogi! Mira, aquí está Ah, ¿trae con queso, coge? Sí, acá traigo Ahora que las vas a pagar, va a llevar diez, dice ¡Ah, cinco o cinco! ¡Ele, yo le pago las cinco que quería! ¡Órale! ¡Échale! ¡Sobre! ¡Eh! ¡Ele, la pierre, Jogi, sobres! A ver, ¡ah, ya no traigo, don! No se crea, no se crea, se le va a picho las cinco ¡Ahí está el HM cinco, don de esas! Anda cuajado, Jogi, no es para que sepan, ¿eh? No, no es cierto A ver, le voy a pagar cinco el don Ahí está, para que se armen ¡Muy bien! Eh, pero tiene que compartirnos ¡Una pa' típa entera! ¡Eeeeh! ¡Una pa' tígui! ¡Una pa' la quebrada! ¡Ah, no se crea, don! Así que, ¿eh, usted la saca o qué, don? ¿O compra acá el bolón? No, yo les hago... Ah, mira, ¿quieren unas? ¿Ustedes quieren probarlas? Este, yo quiero... ¿Qué sería bueno, guía? No sé, perrillo ¿Usted te antoja? ¿Qué quieres tú? Mira, uno de esos, Jogi, que tengan de tocho, mira ¿De esos? Para no batallar y de aquí agarramos de todo ¿Cuánto valen, diez? Diez Ahí está Está bien barato, Jogi Sí, yo traía aquí una de diez ¡Ya está, don Quince! ¿Cómo se llama? Quince, ¿qué pasó? Aquí Enrique, el tigre mayor ¿Mira el queso, Jogi? Es mi chavo también ¡Hacelo queso, papá! ¿A darle un abrazo? ¡Ah, se lo he perdido! ¡Ahhh! Un besillo, un besillo a tu, papá Un besillo, un besillo, papá ¡Ahhh, qué bonito! Ahora está llorando, usted llorando Bandito, acabamos de encontrar el lugar favorito del Jan Los mini panecitos ¿Cuántos andan, oiga? Tres pesos Tres pesos cada pan, el que sea ¿Cuántos te comerás, Pantera? No, sabrá Dios Pantera ya anda cargando pilas ahí Yo me subo unos diez en corto A ver, chingatelos ahorita ¿Pero una coca? ¿Una coca, compre? A ver, conseguimos una coca Mira, es que se ve muy chido decir, acérquete Todos, ¿de cuál se te entorja? Voy a picudiar, compre, voy a verlo chiquito Oye, si le dijete cómo está el pan, le dijete cómo está ¿Lo agarramos así o cómo? No, no, no Pero agárralo con los pinzos Gustavo vaya contándolo, lo que nos vayamos comiendo, ¿ok? Ahí está Oye, imagínate cómo está la bonita, mi madre Dos Mire, tres Dale, perrillo Voy a agarrar un poquito Cuatro Mmm Mmm, sabrosito Cualquier uno, oiga Segura Mmm, rico, ¿eh? Prima la oreja, güey La oreja No, esa no, la tal Pueda ver la oreja Mmm Este es como si fuera un llano, un chiquito, un llano, mira Ya cómetelo, ya lo agarras Bueno, va contando, ¿cuántos llevamos? El señor nos pide la vista ¿Seis? Bueno, ¿no quieren probar uno? Ven, ¿qué hay que probar uno? Ven, agarra uno Eh, me voy a agarrarlo con la tiza Vamos, vea Está muy gordo, ¿no cabe? Agarra uno, ¿cuánto es ese, Damián? ¿Quién quiere uno? Lleva uno, oiga, te pego ¿Usted agarra uno? Ya, gracias Dale, dale Vamos, agarrar uno Dale, ¿quieres uno? Agarran uno ¿Eso no? Sí Eh, yo que, como un servicio era como un hijo que... No hacían cochiles, agarranlo con las pinzas Sí ¡Ay, yo que, ya! Perdón Agarran uno, agarran uno Déjate agarrar uno, agarran uno Agarran uno No Agarran la mano Yogi, que río ¡Guau! ¡Guau, Damián! ¡Guau, Damián! ¡Graba la pichara! ¡Pero oscura! ¡No, no, qué río! Agarranlo con la mano, así Ay, ay, ay Ya, si, sí, sí, es que sí, entendió, Yogi Pásala, pásala ¿Cuántos van? ¡Dose! ¡Dose! ¿Tengo para una mordida o qué? Sí? Los dos ven, ven ¿Qué quieres, un marranito? Mi hermano, no le digas marrano A un quequi ¿Quién más quiere? Estoy bien nervioso porque mi compadre no lo está contando ¿Se lo está contando? ¿Cuántos van? 15 Tenga otro 16 ¿Tú quieres otro? Si está bueno ¿De cuál quieres? ¿Esa? Esa es mía Yo la iba a agarrar Yo la iba a agarrar Ya conté el panko Creo que van a más 10 piezas Que se han llevado No, mi compadre está contando ¿Cuántos van ya? 20 20 piezas, son 60 pesos ¿Vas agarrar otro? 21 21 Es que le das 21 y luego trae otro 9 para que sean 30 números cerrados No podemos dejar el número en pala del diablo Esto si está bien rico wey, está bien sabroso Déjame llevar otra de esta ¿Qué es eso? ¡Venga! ¿Quieres esto o cuál? compañeros cuando en la cama y cuando web no vamos a dar 10 pero bueno no compares como uno más tan 10 la música 2 3 y otro parejo aquí lo estaba viendo y está bien antojada a hacerse la boca chiquita pero no se arrimaba ya mero, cien bolas uno, cien bolas uno se me dice que yo tengo monedas a ver, que tu quieras no, mete la mano no, no ese, ese mero le voy a dar 3 pesos que así que se quede que te digan que si ya no hay dale otro ese seguro ahí muere ahí muere muchas gracias me da la mitad de uno me da la mitad de ese si ahí está y se queda el otro viendo no no vamos a darle rosa, ya compramos pan y todo ahí está la bandita, saludos, mande saludos coca y y que están comiendo todos por eso descuérdense venga 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 y un saludo a mi hermana porque sabe que todos los días yo mira yo mira me gusta Viene de familia ¿Ustedes no agarropan? No ¿Por qué? No, pues te estaba viendo ¿Qué no fuiste? No, no Es que no sabías No sabías agarrar palo Mirándote a ti yo Exactamente Es que no es interesada No, se me va a caer el palo Ponte el tiro Pero te la voy a ganar ¿Dónde se conocieron ustedes? Aquí Beso 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 Que se vea Que envíe del arco Hay amor, compadre Como que ahora te cuajaste Con el pelado está guapo Mira, chéquelo Mira, una vuelta, perrillo Una vuelta, una vuelta Mira Ay Tapón, pudillo Tapón, pudillo Pero tienes que valorar a la mujer Porque si no te hace un gana el yogui Sí Eh, sí te hace de cenar y todo Todo Sí, cocina bien y todo Echalo, compadre ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? La carina Ah, güey A ver, sí Se ve por el muñeco Sí No, sí Se ve que te tienen bien contenta Perrillo Por eso le da todo el chivo, compadre Eh, pues mucho gusto haberla conocido Y vamos a seguir al mercado ¿Qué más nos recomienda para allá? El amor envía del arco Los chicharrones, ¿ya los probaron? Ya Estamos ricos ¿Y para allá qué más hay? Ya estamos cansados de grasa No, pues no, ya Me voy a echar la vuelta La verdad Es que hoy el Dúñez Hoy estamos a dieta Sí Bueno, vamos a seguir A ver qué rollo Ah, perrillo Mira nomás lo que acabamos de encontrar Perrillo, hemos llegado a tu parte favorita, Juvia ¿A los juguetes, Juvia? Juvia ¿A pose luchador? Sí Este no me gusta Le falta traer la manita mordida ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama ese perrillo de tu, Juvia? No, pisa, ya lo tengo Sí, ya lo encontré en un mercado Claro que sí, oiga ¿Cómo qué hora son? Ah, por los juguetes ¿Eran suyos ahí? Sí Sí Ah, ¿y eran suyos de su colección o nomás de anda? No, 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 no Ah, bueno ¿Quién le pegó a esta muñeca? Es un chipote, mire No, es que es un, ¿cómo se llama? Un unicornio Vamos a ver qué hay De los que a mí me gustan Pero si encuentro alguno que me guste Me lo llevo ¿Qué fue con el manager? Estos brillaban, te acuerdas? Sí, era el matemático Creo que se llama ¿Este cuánto lo da, oiga? En diez Ah, era esta hora Voy a llevar este ¿Está visto? ¿A qué le vamos a grabar mañana, tabo? No, no, no es el que doble la ropa Parecía No, no, no Tengo la duda, oiga ¿Qué es eso, oiga? Es que le vi como que al inicio Y pensé que era como un tino cero o algo así Para aprender a usar las flautas Ah, ya, ya, ya Acércatele, cuate Toca una bolita Aquí le echan algo, ¿no? Tócale, cuate No, es para tocar, Yogi Sí, ¿verdad? Es la... Es la que usan como la de... Cállale Es la casu No, no la puedes usar No la vas a comprar Sí, la puedo usar ¿Cuánto cuesta? No, al revés En internet se veía más fácil No, no me acuerdo No, es del otro lado Mira, pues este me gustó Pero como que le falta ahí ajustarle a la rodita de arriba ¿Ese cuánto vale? Ah, ese me la llevo ¿Qué se hace? A ese ¿Y a este cuánto vale? Es un 15, Irene, a este, Rosa Es el núcleo del tronco, ah, perreo Una buena conexión ¿Te acuerdas de estos mornidos todos los... ¿Los neo Womperman? ¿Los neo Womperman? ¿Los neo Womperman? ¿Por qué no, no, no... Decides hacer una colección de puras barbies, güey? Pues porque no me gustan tanto No, no es verdad que yo se va a mordir ¿Le gusta más el Ken, dice? Sí, está muy chulo A ver, este es un tío para ella Para seguir viendo Pues por mientras me voy a llevar estos dos Y la cosa esa ¿Cuánto va a ser, oiga? Porque son los que me gustaron ¿Cuánto sería? Mira, el mojnito ¿Qué es con esta? 95, Yogi Está bien A ver Mira, hay otro Bomberman Ay, hay otro Bomberman ¿Cuál Bomberman? Es otro Bomberman, mira Es el que pone las bombitas ¿A poco no te acuerdas de ese monillo? Y eran como $400,000 Que tiran un chingazo todo ¿No traen feria? ¿No traen feria ustedes? A ver Hijo de tu Yo tengo uno de $100,000 A ver, $100,000 A ver, $100,000 Uno de $100,000 ¿Cuánto sería? Son $55,000 Pues que no traigo más feria, oiga Mira, tienes $50,000, Jessica No, 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 ¿cuánto? ¿5, no, 35? No No Tengo en el carro ¿5, si quieres? Dejamos un encendedor ¿Cómo? Ay, padre Eso Ya vio, ya vio Ve aquí Ahora va a decir que uno tiene $5,000 ¿No tiene $5,000? Así déjalo Muchas gracias Vamos, vamos A ver, $5,000 Mira, compadre ¿Qué onda? Sí, compadre, te me has conocido ¿En cuál table te vi? No, no, no Se ve bien rojo Se ve bien rojo con ropa Sí El EF no viene, compadre Él no camina a mercado Se roja, mi compadre Qué rabia, perrillo ¿Cómo andas o qué? De la casa como quedas sin publicidad De este lado ¿De dónde eres tú, compadre? Eh, del Carmen De acá abajo del Valle de Jaral Sexto sector ¿Con quién vienes? Con mi jefa y mi hermana ¿Tu hermana es tu hermana? Sí Vamos a ver, ¿qué vemos? ¿Qué me recomiendas? Pues yo no vengo ¿Qué marca? Lo que estamos haciendo aquí ¿Es tu fantasma? ¿Es tu fantasma? Ah, ya vino armarse un outfit, compadre A la bolsa, compadre Sí ¿Qué pasa? La ropa y todo Sí Tiene la temporada chida Cuidado mucho, compadre Cuidado mucho, compadre Que Dios los bendiga Ahí estamos ¿Qué dices, compadre? Me voy a saludar Véngase Hola, junto con los gorditos, papi Sí ¿Dónde eres? De México de Texcoco Un saludo De México de Texcoco ¿Y lo que estás haciendo acá? Acá andamos trabajando ¿En qué sala? Andamos en la construcción Sí ¿Dónde jala? Ahorita estamos en Cienega Algo de por allá ¿Cienega de Flores? ¿Cienega de Flores? No, ya lo voy No más, ya Ya llegó diciembre Vámonos, fuga ¿Pues que anduviste aquí? ¿Pues que anduviste aquí? No, carnal No me tocó la suerte Mira, lo que pesqué ¡Eh! Se ve que mi compadre tiene pingüe Pesqué a mi gatita, mira ¡Ay, compadre! Mira, qué bonitos ojos tienes ¡Ay, eso es que estoy bien peor! ¿Qué es verte? ¿Encontrarlo así? No, usted A nosotros encontrarlo a usted Sí, compadre, ¿encontrar a su gatita? ¿Qué quieres oír con eso? Sí, compadre los ojos Mira, mira ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Dónde es? ¿Usted dónde es? ¿También? Que son paredes Si, no ¿Estás mirando? ¡Waaaaah! ¡Eso! ¡Besos ¡Besos! 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 ¡No! ¡Es de compañeros! Mira, uno se lo conoce a él también También a mi ¡Muy bien! ¡Notes, pero en el cachet! ¡Ay! ¡Donde sea, pero es mi tuyo! ¡Ya estaban perrillo de mí! Ahí andamos ¡Qué bonito que me hace! Yo lo bendiga. ¡Qué bonito que me hace! Lo que sea, compadre. En el mercado te puedes encontrar chingos de cosas, carnal. ¿Qué te gustó, Pétera? Compadre, yo me quedo con los panesitos. Los panesitos, ya estuvo muy rico, Raza. Me quedo con los panesitos que a mí me gustó más la oferta de los papitos, compadre. Pero... Estaban sabrosos. Compadre, pero cabe recalcar que faltaron muchas cosas por probar. Que sí. Pero es que hay cosas que ya no las tomo porque pues ya hemos grabado eso. Exactamente. Y hasta me llevé un perfume, Raza, que es lo chidote. Sí, compadre. Y bien barato, güey. De 100 pesitos, perdi. Sí, vale la pena, compadre. Ese pincho que es lo que vas a encontrarle todo bien barato. Eh, perrío, ¿cómo lo siguen en las redes sociales de la raza? Compadre, ahí me siguen como Omar Pantera con doble A en Instagram y los Gemelos Pantera en YouTube. Y en Facebook, ahí para que le den mucho amor, hermano. Ok. Amigos, ya me compadre Pantera con doble A al final. En los Gemelos Pantera en YouTube. Y en Facebook como los Gemelos Pantera. Ya dijo, perrío, a mí no se les olvide seguirme todas las redes sociales como Yogiabundis, activar la campanita, darle like, compartir y todo el rollo, Raza. Ya saben qué rollo con el bollo, ¿verdad, perrío? Con el pollo. Así es, Raza, pues aquí no vimos una vuelta más haciendo otra exploración por mercados de todos lados, perrío. Mucho bien chido, compadre, una exploración por mercados. Pues ahora cambiamos, nos vimos a otros aires hasta el Carmen, perrío. Sí, compadre. Que es un tramo lejos, como quiera, de donde vivimos nosotros. Así es, tú sabes que como quiera el recorrido fue largo, pero fue chido. O sea, nos dejamos chidiote como quiera. Bueno, nos vemos, Rosita, nos vemos en el próximo video. Ya saben qué rollo, perrío. ¡Sombre perrío! ¡Sombre perrío!